El cáncer infantil es la segunda causa de muerte en los países desarrollados después de los accidentes de tráfico. La supervivencia en los últimos 10 años ha estancado. Los tratamientos clásicos de quimioterapia, radioterapia, son muy eficaces. Sin embargo, hay una parte de los pacientes que aún resisten a esos tratamientos. Urge el desarrollo de nuevas terapias que sean capaces de curar a estos niños. En la Fundación del Hospital del Niño Jesús, en el laboratorio de investigación en oncología, tratamos de estudiar la biología de los cánceres, tanto hematológicos como sólidos, e intentamos aprovechar este conocimiento para desarrollar estrategias de diagnóstico, para poder diagnosticar mejor y antes a los pacientes infantiles, y para poder desarrollar nuevas terapias innovadoras basadas en células y en genes. Para poder desarrollar todo esto necesitamos financiación. Y desde aquí queremos agradecer a todas las entidades públicas y privadas, así como a aquellos particulares que se interesan por esta problemática, que nos ayudan cada día en poder desarrollar nuestro trabajo y así poder ayudar a la población más vulnerable que son los niños.